Lo que estamos viendo es para disfrutarlo, ya después, el próximo lunes ya va a comenzar a subir un poco más el asunto. La restricción vehicular, nada más le recuerdo que regresa el próximo lunes. Ya volvemos con la restricción vehicular para que lo tenga en cuenta usted. Vea, para este año, muchos tendrán como propósito terminar o comenzar de estudiar, por ejemplo. Pueden tener como propósito, no sé, bajar de peso, pueden tener como propósito reconciliarse con alguien, no sé qué más. Pero hay un costarricense que tiene el objetivo a más de 8 mil metros sobre el nivel del mar. No lo va a hacer este año, pero va a comenzar este año a prepararse. Se llama Giovanni Rodríguez, él quiere convertirse en otro costarricense en subir a la cima del monte Everest, en los Himalayas, en Asia. Y aquí está para hablarnos de este proyecto ambicioso, que repito, está comenzando este año, pero no lo va a alcanzar este año. Pero hay que comenzarlo ya. Buenos días. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto saludarte. Igual. Bienvenido a nuestra casa. Gracias. Además de subir al Everest, Giovanni, querés hacerlo en la modalidad de carbono neutral. Pero explícame el concepto, porque honestamente se digiere el asunto en complicado. O sea, ¿cómo se propone uno subir al Everest diciendo voy a hacer carbono neutral? Sí, bueno, muchas gracias, don Edgar. Buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por el espacio para poder explicar este proyecto. Hacer el Everest carbono neutral implica, además de un compromiso deportivo, de un esfuerzo deportivo importante, un compromiso, un mensaje con y para el ambiente y para la población. No solo del país, sino del planeta. Hacerlo carbono neutral implica reducir la contaminación que se pueda generar dentro de un proceso normal. Para poner un ejemplo, este año vamos a visitar cuatro países. Venezuela, Colombia en mayo y Bolivia y Ecuador en septiembre para hacer las respectivas montañas más altas en cada uno de esos países. En lugar de hacer cuatro viajes, uno a cada país, vamos a hacer dos viajes. En mayo viajaremos conjuntamente a Venezuela y Colombia y el traslado entre ambos países lo vamos a hacer por tierra. Esto implica un esfuerzo logístico mayor, es más cansado, pero estamos reduciendo la contaminación que genera un viaje. Igual lo vamos a hacer en septiembre, vamos a viajar a Ecuador y nos vamos a trasladar por tierra hacia Bolivia para hacer las montañas respectivas en ese país. Entonces el primer concepto es reducir todo lo que se pueda en términos de contaminación. De igual forma, consumir productos locales, llevar la menor cantidad de peso posible en equipo y alimentación para reducir el peso y el consumo de combustible en el traslado. Hospedarnos en lugares de bajo consumo energético para disminuir la presión sobre los recursos naturales locales. Y lo que no se pueda reducir lo vamos a compensar. ¿Cómo se compensa esto? Hay varias formas. Una que es la que estamos optando inicialmente porque esto va a ser certificado. O sea, no solamente... Eso te iba a preguntar. O sea, ¿quién va a dar fe, Giovanni? Que en efecto no te vas a comer una galleta para no producir la basura necesaria. O ¿quién va a certificar que vos en efecto te vas de un lado para otro en bicicleta? Correcto. Lo que se hace es, por medio del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que es el Ente Nacional de Acreditación, ellos me dan un protocolo y yo tengo que anotar en una bitácora todo lo que hago y tengo que entregarles los boletos aéreos. Y además, tengo que entregarles una ruta que voy a hacer con mi GPS de por donde estuve. Entonces, se difiere que el movimiento que se hace por tierra, por ejemplo, en un tralado terrestre, yo se los voy a entregar al Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. Ellos van a validar todo el protocolo que yo voy a seguir para la disminución de combustible. Porque esa es la pregunta del millón. O sea, yo puedo decir que tengo prácticas sostenibles y que lo hago de tal forma. Ese era mi punto. Pero hay que demostrarlo, ¿verdad? Y esa es la forma en donde vamos a garantizar que voy a cumplir con todos los procedimientos. Entonces, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica es un ente independiente, el cual está colaborando de forma externa con este proceso, pero para validarlo. Es como un ente fiscalizador, por decirlo de alguna manera, para al final del proceso decir, bueno, efectivamente, Giovanni Rodríguez hizo todo el proceso hacia el Everest y el Everest de manera sostenible. Y el objetivo es dar un mensaje. Un mensaje de que hasta las cosas más difíciles pueden ser ambientalmente amigables. Ahora, subir el Everest es difícil, ya de por sí. Correcto. Le estás agregando un elemento más de complejidad porque no vas a tener, digamos, las, entre comillas, facilidades que otros puedan tener. A ver, ¿qué le aporta? ¿O es una satisfacción más personal al asunto? Porque yo te puedo decir, es que, ay, Giovanni, es que yo, ¿para qué te complicás tanto la vida? Sí, el Everest por sí, como ya lo mencionaste, es complicado. Pero es un esfuerzo muy importante y creo que hay que aprovechar ese esfuerzo para mandar un mensaje adicional. Es importante que cada cosa que uno haga tenga un significado. Y el significado que le estamos dando a este proyecto es un mensaje ambiental y es un significado de mediano y largo plazo. Y Everest Carbono Neutro no termina con Everest Carbono Neutro. Y parte de lo que he conversado con los aliados y los patrocinadores en este proyecto es aprovechar toda esta difusión mediática, todo este esfuerzo que estamos haciendo como un equipo para seguir con proyectos de corte ambiental y social después de Everest. O sea, esto no termina ahí. De todos modos, tu historia como escalador, como alpinista, siempre han tenido esos mensajes. Voy a recordar el ejemplo de la hora del planeta. Correcto. Verdad, que recorriste Costa Rica caminando. Yo no sé si lo recuerdan bien en eso a Giovanni. Pero digamos, tus aventuras, tus esfuerzos, siempre han tenido, o han tenido, por lo menos en lo que yo conozco, Giovanni, ese intento de llamar la atención también al mensaje. Correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad con la sociedad. Es el sentido que uno tiene que darle a las cosas. No podemos pasar por aquí simplemente haciendo algo por hacerlo, ¿verdad? Siempre tiene que haber un mensaje para la sociedad, siempre tiene que haber un mensaje para el ambiente, para las personas que creen que hay cosas que por ser difíciles no merecen la pena el esfuerzo. Y en esto, pues, muchos costarricenses nos han demostrado que vale la pena llevar a cabo campañas y esfuerzos para que la gente adquiera un poquito más de conciencia. Lo vivimos muy claramente, Wagner, Oscar Rodríguez y yo, en el reto Costa Costa, ¿verdad? El mensaje que llevamos, lo entregamos, fue muy importante, pero también nos dejamos un montón de mensajes de carácter ambiental y social que compartimos con la población. Entonces, el asunto es poder, Edgar, concientizar a la gente y al país y al planeta de que tenemos un problema muy grave con el cambio climático y que vale la pena hacer todos los esfuerzos en las esferas en donde estamos para llamar la atención sobre los diferentes problemas. Ok. ¿En qué plazo vas a intentarlo? Estás comenzando, digamos, este año, este 2014, digamos, comenzar el entrenamiento ya específico para eso o los preparativos para eso. El Everest va a estar en el objetivo en el 2018, es decir, cuatro años. ¿Qué vas a ir haciendo año con año? Este año ya me estás diciendo que vas a ir a Venezuela y a Bolivia. Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador. Ok. ¿Para hacer ascensos? Ascensos. En Colombia vamos a hacer el Ritacuba Blanco, que es una montaña de 5 mil metros. En Venezuela, el pico de Bolívar. En Bolivia, el Zahama, que es una montaña de 6 mil 500 metros. Esta ya la voy a hacer por segunda vez. El Chimborazo, en Ecuador, que son 6 mil 300, que esta es ya también la segunda vez. Y todas estas montañas tienen montañas de aclimatación previas dentro del mismo viaje, que son montañas de 4 mil, 5 mil metros, dos o tres montañas antes de hacer la cumbre. Para 2015, estamos programando Chile con Ojos del Salado, Perú con Huascarán, que también son, ambas son montañas de 6 mil 600, 6 mil 700 metros. Para el 2016, estaríamos haciendo Aconcagua, en Sudamérica, que es la montaña más grande del continente, y el de Nali, en Alaska. Ok. En el 2017, el objetivo es hacer el Chouyo, en China, que ya es una montaña de más de 8 mil metros, que va a servir sobre todo para la parte mental. Y ya para el 2018, hacer el Everest, el viaje iniciaría en marzo, estar haciéndolo a finales de abril, principios de mayo. Y este es otro elemento importante, la gente me dice, es que falta mucho, y no falta nada. O sea, 4 años para una empresa de estas, para un proyecto de este tipo, para conseguir los recursos, y para prepararse, es tiempo apenas suficiente para lograr la cima. Bueno, y mucha suerte. Muchas gracias, don Enrique. ¿Qué quieres que te diga? Gracias por venir a contarnos la aventura. A mí me llama mucho la atención, Giovanni, porque en efecto, a veces los seres humanos no somos dados a proyectarnos a tanto plazo. Tal vez los estudios, ¿verdad? Que duro 4 o 5 años estudiando una carrera, o 10 años, si es alguna especialidad en medicina. Pero este tipo de cosas, a veces uno no las proyecta con ese plazo y con esa rigurosidad. Y además, en tu caso, con ese grado de complejidad que vos mismo le estás inyectando para tratar de ser, para tratar de compartir un mensaje de conservación, que es, digamos, lo llamativo. Así que mucha suerte. Muchas gracias. Yo no sé si yo te estoy bautizando, pero mucho éxito. Digo, van a ser 4 años de mucho trabajo. Así es. Pero ojalá que en el 2018 tengamos esa fotografía de la cima. Claro que sí. Vamos a estar aquí contando el cuento. Linda, papá. Gracias. Gracias, Giovanni. Muy amable. Él es Giovanni Rodríguez, que acaba usted de escuchar, se propone, como propósito de año, comenzar su ascenso a la cima del mundo. Y no es ir de una sola vez y subir el Everest. Es todo un proceso. Y a veces, en la vida, las cosas se toman todo este tiempo para que uno lo logre.